El quitar fondos al Departamento de Policía es considerado un acto inválido. La Orden Fraternal de Policías anunció que la Corte emitió un fallo en contra de la remoción de fondos del Departamento de Policía de Norman. El juez Thomas Baldwin dijo que el modo en que se hizo el cambio de fondos es una violación del acto de reuniones abiertas. Un hombre se encuentra detenido tras resistirse al arresto. Jorge Manuel Peralta fue detenido tras una violación de tráfico. Dentro del vehículo encontró lo que parece ser residuos de metanfetamina. Tras un largo forcejeo con los oficiales, Peralta fue transportado al centro de detención. Cinco personas se encuentran detenidas por el uso indebido de un arma de fuego. Se cree que el conductor del vehículo sacó un arma de fuego por una ventana y después intentó huir de la policía. El sospechoso y los tripulantes fueron detenidos. Cuatro de ellos son menores de edad. Una mujer se encuentra detenida tras agredir a su pareja sentimental frente a un agente de la ley. El reporte oficial indica que Aquaria Levant se encontraba en casa de su novia cuando comenzó a agredirla. Al llegar los oficiales a la escena, Levant tomó una silla y la arrojó contra la víctima, motivo por el cual fue transportada al centro de detención. Una mascota murió durante un devastador incendio en los departamentos Summer Oaks en la ciudad de Oklahoma. Ocho unidades se vieron afectadas y tres edificios quedaron dañados. Se cree que el incendio se originó en el primer piso de una vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!